Ya, qué mona mares, qué mona mares que no lo nombramos. Sabés que tuvo mucho, no lo nombramos en el anterior, sabés que tuvo mucho comentario el episodio Rubén. De Rubén, sí. Y en línea más o menos con Rubén. Nosotros también en los años 90 conocimos a un gran personaje, que a este sí lo podemos nombrar porque la historia es muy linda. No, es un capo, un divino. No como la de Rubén, que era más sordida. Que era el genial Vergara. Claro, el gordo Vergara. El gordo Vergara, Leoma. Yo vivía en Montevideo, Juncal, y abajo había un bar, Le Pont. Le Pont, claro. Que él iba mucho ahí, iban muchos. Paraban varios ahí. Susana Rinaldi, Los Piros, y bueno, un montón de gente de la cultura. Muy Minujín. Minujín, que inclusive una pared del bar ese, del lugar ese, que no es más, Le Pont. Exacto. Están dibujadas por Minujín. Bueno, y ahí lo conocimos a Vergara. Nosotros íbamos a tomar algo a la tarde, y al principio nos saludábamos y hablábamos, y un día vengan chicos a la mesa y nos pusimos a hablar con él varias veces. Y encantado porque queríamos hablar de todo. Claro, el pibe, el señor, no entendía que nosotros sabíamos también varias cosas. Claro, él no podía creer que tan jóvenes le hablemos de artistas, de tango, de arte, él era escenógrafo, vestuarista. Sí, y siempre nos invitaba a que nunca fuimos, y después ahora nos arrepentimos de no haber ido. Porque él tenía la casa del ángel. Claro, ir con él. El ángel no, la botica del ángel. La casa del ángel, esa ya. Y quería que vayamos a ver... Tenía mucho material de Rinaldi. De todo el mundo. De todo el mundo. Pero él hablaba mucho de Rinaldi, y a nosotros nos encantaba. Claro. Bueno, la cuestión es que un día estábamos charlando ahí con él mucho, porque charlábamos de todo, y nos contaba historias de... Fue escenógrafo del Hombre de la Esquina Rosada, la película del libro de Borges, hizo de todo. Exacto, sí, sí. Trabajó con Tinto Brás en la película Calígula. Bueno, y de su botica salieron muchísimos, Rinaldi, por ejemplo. Claro, estaba en la calle Lima, dicen, que nosotros nunca lo conocimos eso, porque era antes que la 9 de julio sea la Baja. Exactamente. Bueno, y un día estábamos una tarde tomando ahí algo, y dice, bueno, ahora va a venir una amiga mía, chico. A ver si la conocen, se hacen tanto los cancheros. Sí, a ver si la conocen ahí. Claro. Ustedes, que se... Sí, era porque era muy simpático. Muy así, canchero, sí, divino. Sí, sí. Muy bien o no la vamos a conocer. ¿Quién viene? Viene para un taxi, estamos en la vereda. Sí. Para un taxi, y del taxi, él se para a ayudar, y el mozo va a ayudar, él nos separaba, porque estaba muy grande, ya muy grandote. Y el taxi ayuda, y era Tania. Vino Tania, claro. Vino Tania a visitarlo, a tomar un té ahí con nosotros. No, no era un té. No, no era un té. No, no era un té, no. Nosotros estábamos tomando té, Tania se pide un whisky. ¿Cinco de la tarde? Sí, total. ¿Abre la cartera? Una genia. Nosotros no podíamos creer en la escena. Primero pedí el whisky a las cinco de la tarde. Saca una especie de sonda nasoglástica. Yo creo que era una pajita, algo. No sé qué sacaba. No sé. Era una... Pero no terminaba de salir nunca de la cartera, sin una cosita que salía. Y la enchufa en el vaso. En el vaso. Y empiezas a tomar como si nadie siga charlando de anécdotas de Dijepolo. Y tomaba de ahí. Y tomaba. Y me regalaba como de que de toda la vida. Como de toda la vida lo hace. Estábamos entriadísimos. Se comió un quesito. No sabíamos de cagarnos de risa. ¿Qué haces? Se comió un quesito. Como esa manguera, exactamente. Pero más finita. Y se comió un quesito, una papa frita. Y el chupeteaba con el... Una maravillosa. Una maravillosa. Ahí se tendría más de 90. Sí, vivía en cayó y coro. Fue antes que se caiga en Susana, creo. No sé. No, después. No, después. Sí. No, fue genial esa. Bueno, fue el programa de Susana y se cayó, ¿te acordás? Sí. Y después tenemos otra anécdota con otra. Pero esta es una actriz que está viva. Que estábamos en otro lugar, que a veces paramos. Yo busco fotitos porque tengo fotitos de... Uno, dos, tres. Una enza. Las obras de Vergara que son maravillosas. Los dibujos, carbonillas. Ah, enza. Después igual nuestra... Sí, va a editar toda la directora. Pero yo quiero mostrar porque soy ansioso. Sí. No, no me edito. Ponete la sonda. Mira, a mi suegra Adriana le dedicó esta. Divino. Se llama Adriana, el cuadro, ven. Después te lo paso para que lo edites. Genial. Ahí está en la casa de mi suegro. Divino. Bueno. Vergara también nos invitaba a la botica y al departamento. Aunque nunca fuimos ni a la botica ni al departamento. Vivía en Córdoba, creo. Sí, en Córdoba. En Córdoba y Talcahuana. Había un chico amigo nuestro que vivía enfrente, ¿no? Sí, exactamente. Amiga, Vanessa. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Gracias por ver los videos, por las sugerencias. Suscríbanse, like. Compartan en YouTube. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y en qué manos, no sé. Y en YouTube. Obvio. Qué mona maris. Qué mona maris. Qué mona maris. Gracias. Chao, gracias. ¿Rominita? Está dormido. Ha, ha, ha.